Bien, estamos de regreso, continuamos. Bueno, ya lo íbamos anticipados de la entrevista. Vamos a platicar, más que entrevista, con nuestro buen amigo Oscar Monroy Ávila y que vamos a platicar de un interesante proyecto que usted debe saber, que hay un proyecto de cine completamente gratis, ¿no, Oscar? Así es. Bienvenido, Oscar. Un placer tenerte aquí con nosotros. Buenas tardes. Igualmente y un saludo afectuoso a todo el teleauditorio de Siete Noticias. Cine Club es un proyecto que ya tenías mucho tiempo madurándolo, ya lo tienes a la práctica, ¿no? Sí, de hecho, en las clases que imparto como fotógrafo en el taller de fotografía de Infopulta, yo hace muchos años que me apoyo en el cine de arte como parte de la formación de los alumnos. Entonces, me he hecho a lo largo ya de muchos años de una buena videoteca, digamos. Entonces, se me ocurre un proyecto en el que yo pueda proyectar todas esas películas, más otras, a la comunidad en general. Entonces, metimos el proyecto a votación, lo sometimos a votación dentro de lo que es el Consejo Municipal de Cultura, se aprobó, me dieron un presupuesto para hacernos del equipo, de una pantalla inflable grandísima, un cañón de primera, todo lo necesario para poder proyectar cine, y echamos a volar ya el proyecto hace unos meses, pero mucha gente no sabe que tenemos ya en Nogales un cine club en donde pueden acudir a ver películas de muy buena calidad y, sobre todo, gratis, de una forma gratuita. ¿Y no se requiere membresía, no se requiere ningún trámite, solamente voluntad para asistir? Nada más la asistencia al gusto por el cine y tenemos una página en donde la gente puede checar en Facebook, aparecemos como Cine Club Infoculta, que es el lugar donde me facilitan a mí el teatro de Infoculta para hacer las proyecciones. Si la gente entra a Facebook y busca Cine Club Infoculta, va a accesar a la página, le da un me gusta y va a tener acceso a toda la información de las películas que estamos proyectando, la sinopsis de la película, la clasificación de la misma, el tema de la película, etc. Bien, ¿y este, cada qué tanto es ahí la oportunidad, Oscar? Es todos los días jueves, todos los días jueves, en punto de las 6 de la tarde tenemos una función gratuita. ¿Y es ahí mismo, en las instalaciones de Infoculta? Es en el segundo piso del edificio de Infoculta, en lo que es el teatro. Bien, ¿y ahí cómo se elige con la película que vas a exhibir, con la difusión, o cómo se pueden enterar, efecto de que quien en este momento está en sintonía con nosotros, pues pueda tener acceso a la película, qué película van a pasar, y situaciones de información. Por lo pronto es a través de esta página de Facebook, ahí tenemos toda la información. Además, ahí mismo, en Infoculta, en la entrada del teatro, cada semana pongo yo un cartel con la información de la película proyectada el próximo jueves, la sinopsis, la clasificación, el tema de la película, etc. Y acabamos de hacer un acuerdo, acabo de firmar un acuerdo con una red de cineclubes que hay en Sonora, que esta red, a su vez, está conectada con el Instituto Mexicano de Cinematografía a nivel nacional, y me acaban de mandar un paquete de películas muy buenas para estarlas programando de aquí a septiembre. Ya tenemos todo lo que va a ser el programa de películas mexicanas de excelente calidad. Bueno, yo ya accesé a la página Cine Club de Infoculta aquí en Facebook, y yo le voy a compartir lo que están anunciando. Función para el jueves 12 de marzo en Cine Club de Infoculta. Cortometrajes mexicanos con el tema Parejas de Incine, Instituto Mexicano del Cine, ¿no? Así es. Ocho cortometrajes que tocan el tema de la sexualidad, del erotismo y los problemas de pareja muy a la mexicana. Para vestir santos es una película, ¿no? Es uno de los cortometrajes. Es uno de los cortometrajes. Son ocho cortometrajes muy bien realizados, mexicanos, y durante este mes de marzo vamos a estar proyectando series de cortometrajes con diferentes temas. El jueves anterior el tema fue comedia. Entonces, fueron ocho cortometrajes cómicos, el día de hoy, como bien lo mencionas, tenemos una serie de cortometrajes cuyo tema es la pareja. Bueno. Es ideal para ir a verlos en pareja, supuestamente. Y yo nomás para hacerles una especie de comercial, si les gustó las 50 sombras de Grey y piensan que es una película muy atrevida, pues es que todavía no han visto Para vestir santos. Sí. Y además, los otros siete cortometrajes que conforman esta selección, no sé si es que pues es para mayores de 18 años, ¿no? Sí, en la página, ahí en la clasificación, dice exclusivamente mayores de 18 años, ¿no? Cuando son películas para toda la familia, pues ponemos ahí que es para toda la familia. Sí, perfecto. Este sí es para mayores de 18 años, nada del otro mundo, pero sí se hace el paréntesis para que la gente sepa que es para adultos y son excelentes cortometrajes mexicanos, muchos de ellos ya ganadores de premios, incluso a nivel nacional. O sea, es cine de calidad, como bien se anuncia, ¿no? Esa es la idea, Raimundo, yo soy un firme creyente de que el cine tiene un impacto muy, muy fuerte en las personas y siempre pongo de ejemplo esto, ¿no? ¿Quién no de nosotros cuando era niño íbamos a ver una función de cine de luchadores, de karatekas, de vaqueros, no durábamos una semana o dos semanas creyéndonos en el cine. Influenciados, ¿no? Sí, sí, sí. El santo y todo, ¿no? El barrio Almada, el pistolón. Yo me valgo de esa influencia tan grande que tiene el cine en nuestra persona para proyectar buen cine y pues la idea es que si tú proyectas cine de calidad, obviamente que vas a mejorar como persona porque esas películas te van a dejar algo, te van a hacer un clic. Son formativas en alguna forma. Claro que sí porque tratan de temas de la vida, tratan de temas muy humanos, de temas cotidianos, de temas que son la problemática del ser humano de toda la vida, pues, ¿no? No es tan fantasioso ni tan superhéroes ni cosas así. ¿Cómo te nace la idea, Oscar, del Cine Club? Precisamente impartiendo las clases de fotografía con mis alumnos hay una parte de la materia que vemos que es el desarrollo de la creatividad y de la sensibilidad en el alumno y a partir de eso me apoyo, yo me empiezo a apoyar en el cine de arte para desarrollar esa sensibilidad y tratar de formar no nada más fotógrafos sino mejores personas a través del arte y de la fotografía. Entonces, me empiezo a apoyar en el cine y veo que da muy buen resultado y de ahí me nace la idea de poder proyectarlo a la comunidad en general que no está por demás. Digo, nos hace mucha falta ahorita las artes, la cultura, cosas que se han ido dejando de lado y los resultados que estamos viendo ahorita con las sociedades son tremendas, ¿no? La falta de humanidad, la falta de sensibilidad, etcétera. ¿Llevarlo fuera de las instalaciones de facultad no está considerado todavía? Sí, claro, de hecho hemos estado no llevándolo fuera, sino hemos estado trayendo alumnos de secundarias, de primarias, me facilitan, el profesor Alejandro Encinas me facilita el camión de la institución, hablamos a las escuelas, nos ponemos de acuerdo y el camión va por ellos y los trae a las funciones cuando son adecuadas para jóvenes o para niños y así le hemos estado haciendo y esa es la idea, ¿no? Tratar de abarcar la mayor población que se pueda tanto de la niñez, la juventud y en general. Bueno, para información usted ya se la sabe si tiene página en Facebook, nada más usted busca ahí le pone en el buscador Cine Club del Infoculta y ahí le va a salir y usted va a tener la oportunidad de conocer la programación como en este caso la que tienen los siete, estos siete cortometrajes que están por exhibir, ¿el próximo es el 12 de marzo? El próximo es el, sí. ¿12 de marzo a qué hora? Sí, sí. A las 6 de la tarde. 6 de la tarde. Todas las funciones son en punto de las 6 de la tarde. Perfecto. Bueno, pues antes de irnos la última invitación de tu parte para los nogalenses pues que se hagan cinéfilos adictos al Cine Club cine de calidad. Sí, sí, sí. Es pasarse un rato aparte divertido pues un rato a gusto salir de la rutina y al mismo tiempo pues apreciar una buena película. Los invitamos, estamos hoy en punto de las 6 de la tarde todos los jueves para que se vaya haciendo costumbre y lo más padre de todo es que es gratis porque ahora sale carísimo Y que si se puede llevar sus palomitas uno ahí o ahí venden porque un cine sin palomitas como que no pegan Eso lo vamos a proponer próximamente porque es el único inconveniente que cuidan demasiado las butacas que costó mucho trabajo conseguirlas para el teatro de culto Y está muy bonito ese teatro Y por lo pronto no se permite introducir alimentos ni bebidas pero pues no va a pagar nada Sí, sí, está suave Está bien Bien, te agradezco Le agradecemos a Oscar Monroy Ávila la posibilidad ¿Y este proyecto nace de ti mismo? Sí, es un proyecto que te digo ya hace mucho que vengo partiendo cine de arte no nada más en mi taller durante cuatro años estuve llevando cine de arte a Los Cerezos tanto femenil como varonil y estuve llevando cine de arte a las escuelas Entonces ahora la idea es que toda la persona que quiera asistir a una buena función de cine lo pueda hacer de forma gratuita Perfecto Bien, pues gracias de nuevo cuenta a Oscar Monroy Ávila que tiene a su cargo este proyecto de Cine Club cine de calidad completamente gratis para todos Vamos a ir a la pausa comercial no le cambie permanezca en cine en cine con nosotros no le cambie 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 Gracias.